En ese sentido, aprovecho a darle la bienvenida a la ingeniera agrónoma Débora Rondandín de la Universidad de Buenos Aires, que sepa no disculpar que en algún momento capaz tenemos algún problemita de conexión, pero bueno, Débora, bienvenida a la jornada, muchas gracias por acompañarnos. Bien, les decía que muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir un día que realizamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, como bien dijo Ramón, dos problemas importantes en este cultivo eran empezar y terminar, ¿no? Así que nos hemos estado dedicando a algunos de estos temas, profundizando en la parte de la fisiología de cultivos y eso es lo que vengo a compartir hoy con ustedes. Así que un gusto estar con todos aquí. Y si quieren, comenzamos con la presentación. Entonces, el título de lo que vengo a presentarles hoy trata sobre la unidad de las silicuas y los granos en bolsa y cómo nos pueden ayudar a determinar el momento oportuno de cosecha. Si pasamos a la siguiente diapositiva, a modo de introducción, aunque Ramón ya hizo un raconto mucho más amplio, podemos decir que la cosa es la tercera oleaginosa mundial, después de la palma, aceite, después de la soja, se adapta muy bien a ambientes diferentes, con diferentes largos de ciclo y con muchas estrategias de plasticidad, vegetativa y reproductiva, que le permiten entonces sortear distintas restricciones del ambiente. En sistemas intensivos agrícolas, los que tenemos en gran parte del mundo, y en especial en el cono sur, es una alternativa al trigo y la cebada, y casi es la única alternativa oleaginosa invernal que tenemos en la cebada, y permite adelantar la siembra del cultivo estival respecto del trigo. La colza entonces es posible recogerla antes del trigo, e incluso también antes de la cebada, y eso le da ventaja al cultivo estival que sembramos luego, con el beneficio económico que representa para esa soja, para ese maíz que podemos sembrar antes. Si bien el rendimiento, pasamos a la siguiente diapositiva, si bien el rendimiento se va generando a lo largo de todo el ciclo del cultivo, como muestra este esquema, las distintas etapas por las que va ocurriendo, va transcurriendo el cultivo, las etapas post-floración son sin duda las más importantes en colza. La floración es muy extendida, inicia con la apertura de las flores en el racimo floral principal, del tallo principal, pero luego prosigue con la floración de las ramas florales. Y entonces está, como bien decía Ramón, es un cultivo vistoso, en el medio de la primavera, en septiembre, octubre, vemos un manto de flores amarillas durante varios días, durante varias semanas, y esta aparición de flores se solapa, se superpone con el crecimiento de los frutos y con el llenado de los granos, ¿no? El desarrollo de las semillas dentro de esas silicuas, de estos frutos. Entonces vemos que esta superposición de etapas fenológicas es una característica de la colza. Y si quisiéramos asimilarla a otro cultivo, podremos pensar en las hojas, donde hay una amplia superposición de etapas y eso le da plasticidad. De manera que la ocurrencia de algún estrés en algún momento no malogra el cuaje y la generación de granos, sino que hay una parte de la población de granos que se va a ir, que tiene oportunidad, tiene chance de ser fijado en otro momento más adelante. Esa superposición de etapas fenológicas también hace que el periodo crítico para la determinación del rendimiento, esto es el periodo crítico para la determinación del número de granos, es un periodo muy amplio del ciclo, está ubicado entre los 100 y 500 grados días después del inicio de floración. Este periodo crítico abarca entonces las etapas de floración y fructificación. Dijimos que la floración y la fructificación no solo dependen del racimo floral principal, sino que también dependen de las ramas florales. La cantidad de ramas florales depende del genotipo y fundamentalmente de la densidad de plantas. A medida que disminuimos la densidad es mayor el nivel de ramificación. Esta generación de estructuras reproductivas a lo largo de un periodo extenso de tiempo provoca que el llenado de granos y la maduración sean descarejas y que no sean sincronizadas en pocos días, sino que vayan transcurriendo a lo largo de varias semanas. Y las crucíferas en general, y colza en particular, poseen mecanismos de dispersión de las semillas que traen aparejada la dehiscencia de granos. O sea, se abren las silicuas y se caen los granos a medida que van madurando. Esta característica es de genotipo dependiente y el mejoramiento está ayudando a disminuir la dehiscencia. Porque si combinamos llenado de granos y maduración desparejo con dehiscencia de las silicuas ya maduras, entonces vemos que la pérdida de granos es muy importante si retrasamos demasiado la recolección de esos granos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Si hacemos un zoom en este proceso de floración, fructificación y llenado de granos, podemos observar a la izquierda una fotografía en donde vemos la apertura de las flores, el inicio de la floración en el racimo floral principal e inmediatamente debajo podemos observar las racimos, las ramas florales, los racimos que vienen de las ramas. En el esquema que tenemos dibujado hacia la derecha vemos el racimo floral principal, apical, y luego las ramas florales. Están ejemplificados aquí la rama floral uno, la dos, la tres, y así sucesivamente esas ramas florales se generan a partir de las yemas, de las hojas, en la axila de estas hojas sésiles, unas hojas muy pequeñitas que no aportan mucho a la intersección de radiación, pero son importantes porque contienen los meristemas de los cuales se van a formar estas ramas florales. Los frutos, así como la inflorescencia es el racimo, los frutos de colza se denominan silicuas, se van a desarrollar a partir del carpelo del ovario de la flor, las corolas, lo amarillo se va a caer y ese ovario de la flor del carpelo va a crecer, se va a elongar y va a contener dentro, contiene dentro los óvulos que al ser fertilizados van a formar las futuras semillas. Toda la silicua entonces es un fruto formado por tejido materno y por tejido sexual que son las semillas. Este tejido materno si observamos en el esquema inferior tenemos un corte transversal de la silicua que cortáramos en el medio y miráramos a través del corte y podemos observar entonces este falso septum o este falso tabique que tenemos en el medio en alguna bibliografía lo llaman replum también las dos semillas redonditas y está marcado con una flecha una zona muy importante que es la zona de sutura de las dos balbas. Cuando nosotros pelamos un fruto o una silicua madura como tenemos en la imagen arriba a la derecha vemos las balbas ¿no? Es lo que denominamos la mitad de la silicua ¿no? A eso lo denominamos balbas y esas balbas se separan y están unidas inicialmente por suturas ¿sí? Pero se pueden separar y eso es el proceso de deicencia. Y abajo en la diapositiva tenemos dos esquemas relacionados con la apertura de esas silicuas ¿no? Es el esquema de de la silicua en la vista transversal vemos que a medida que maduran las que se van desarrollando y maduran las silicuas se va a depositar una capa lignificada que está marcada con amarillo en la parte superior esa capa lignificada si se deposita solo en una de las zonas de sutura de las balbas va a ser que a medida que se vayan secando el tejido se generen fuerzas de tensión que terminan rompiendo la parte inferior que no está lignificada y esto en la naturaleza es útil para colaborar en la dispersión de las semillas. Sin embargo a la derecha podemos observar un genotipo que tiene resistencia a la deicencia al shattering y esto lo logra a través de generar estas capas lignificadas el depósito de lignina en ambas zonas de la sutura de las balbas lo que evita entonces la apertura de las silicuas. Si hacemos clic en la diapositiva vamos a poder observar dos esquemas el primero arriba en el centro nos muestra qué tan importante es la inversión de biomasa que realiza el cultivo en estas estructuras reproductivas. Tenemos graficada la biomasa en toneladas por hectárea en función de los días desde elongación del tallo y entonces vemos que inicialmente solo hay hojas que es la porción negra y hay luego el crecimiento del tallo a partir del momento de elongación del tallo abandonamos el estado de roseta y comienza la elongación del tallo y a partir de floración podemos observar el área gris y el área cuadriculada en donde tenemos las paredes de las silicuas y la deposición de las semillas la biomasa invertida en las semillas. Veamos entonces qué importante es la deposición en las paredes de las silicuas es una gran cantidad de biomasa invertida en estas paredes de las silicuas y un componente por supuesto es las semillas que se están desarrollando en su interior. Si hacemos un zoom en el crecimiento de estas semillas de estas de estas silicuas y semillas de la zona gris y la zona cuadriculada vemos en el gráfico que está más a la derecha el crecimiento tanto en largo de la silicua como la materia seca de esas silicuas en función de los días desde antesis. En el eje X entonces tenemos los días desde antesis y podemos ver que lo primero que se desarrolla por supuesto es el tejido materno que va a formar las paredes de las silicuas y se elonga rápidamente de manera que fíjense que aproximadamente a los 30 días después de antesis ya está definido el largo total que va a tener esa silicua. Luego comienza a depositarse materia seca esas paredes de las silicuas comienza su crecimiento más tarde se va a depositar que es la zona gris que está pintada con gris en el esquema se van a depositar los carbohidratos y las proteínas en la semilla y finalmente el último componente fíjense el más tardío que comienza a sintetizarse en la semilla es el aceite. Esto nos permite observar entonces que recién a los 35 40 días desde el inicio de la floración recién se va a estar depositando el aceite o sea gran parte por lo menos dos tercios del tiempo total a madurez fisiológica están ocupados en el crecimiento del fruto de la silicua en su largo en sus paredes y luego comienza la deposición de reservas en las semillas bastante más tarde siendo el aceite el componente que más tarde comienza a sintetizarse se sintetiza a alta tasa pero durante un corto periodo de tiempo hacia el final del llenado de granos esto también nos va a ayudar este esquema nos ayuda a comprender por qué realizar una recolección antes de tiempo penaliza especialmente la acumulación de aceite que es el último componente que comienza a depositarse más tarde entonces cosechar antes una semana cinco días siete días antes en un componente que se deposita tarde y en un periodo muy acotado está penalizando mucho más al aceite en mayor proporción que a otros componentes si pasamos a la siguiente diapositiva una pregunta importante en los cultivos que tienen maduración despareja y además de licencia es cuando se alcanza la madurez fisiológica la madurez fisiológica está definida en la fisiología de cultivos como el momento a partir del cual no crecen más las semillas no hay más deposición de materia seca en los granos de manera que en ese momento el rendimiento ha quedado establecido el número de granos se definió más temprano en el periodo crítico y más tarde se depositan la materia seca en los granos cuando esos granos alcanzan una constancia en el peso seco vemos que entonces ya no crecen más y han alcanzado la madurez fisiológica la forma fehaciente e inequívoca de determinar la madurez fisiológica es cosechar granos secarlos y pesarlos secuencialmente en el tiempo y comprobar la constancia de peso ese método no es práctico para la producción a campo y por eso se han utilizado indicadores visuales que permiten identificar los cambios en el estado de los granos en la fenología de los granos a partir del cambio de color inicialmente los granos de colza son verdes brillantes acuosos luego son verdes firmes finalmente pasan a un color moteado empiezan a tener un cambio de color que puede ser inicia como puntos o manchas rojizas y luego se generaliza a toda la superficie el grano lo que está cambiando de color es el tegumento de la semilla y finalmente ese cambio de color va a derivar en completamente el tegumento del color característico del genotipo que va desde el marrón rojizo pasando por el gris o el negro dependiendo del genotipo estos indicadores visuales han sido utilizados y aquí tienen hacia la derecha de la diapositiva una ilustración del consejo de canola canadiense del canola council en donde vemos un racimo floral principal con sus silicuas y vemos que el tercio inferior tiene las semillas completamente negras el tercio medio tiene las semillas con cambio de color y el tercio superior o sea las últimas flores que abrieron de este racimo las más jovencitas están de color verde firme no acuoso sino color verde firme este estadio corresponde a lo que ellos clasifican como 60% de cambio de color en el racimo floral principal este momento es el que identifican como el momento en el que se alcanza la madurez fisiológica en el cultivo sin embargo alertan sobre la importancia si hacemos clic en la diapositiva va a aparecer un gráfico en la importancia de mirar también las ramas en este esquema tenemos la relación de el rendimiento aportado por las ramas respecto de el aportado por el tallo principal por el racimo floral principal o sea es la relación de rendimiento ramas tallo principal lo que indica entonces es que un valor de 1 indica que el racimo floral principal hace el mismo aporte que las ramas o sea aportan 50 y 50 cada uno mientras que un valor de 2 en el eje y lo que está indicando es que las ramas aportan el doble de rendimiento que aporta el tallo principal y x tenemos la densidad les contaba yo que la ramificación es denso dependiente el grado de ramificación floral depende de la densidad a las densidades bueno las densidades van de 0 hasta 350 plantas por metro cuadrado densidades altísimas en las densidades en las que trabajamos aquí en general en el cono sur entre 60 y 80 plantas por metro cuadrado podemos observar que las ramas aportan al menos dos tercios del rendimiento total o sea hace un aporte de dos tercios al rendimiento total por eso es importante no solo mirar el racimo floral principal como hacen los canadienses en sus colzas hiper cortitas en relación de crecimiento muy corta en donde tienen densidades muy altas porque necesitan generar cobertura en muy poco tiempo y entonces el aporte del racimo floral principal es el mayoritario sin embargo en nuestros sistemas el aporte de las ramas es importante y por eso es importante considerar los cambios de color no solo en el racimo floral principal sino también en las ramas además de estos o complementando estos indicadores visuales que además tienen algunos problemas su subjetividad y la variabilidad que tienen con algunas situaciones por ejemplo la sequía o diferencias en la fertilización nitrogenada que hacen cambiar los colores verdes del cultivo o la presencia de enfermedades que hacen cambiar también el color de las silicuas todas estas son entonces problemas que pueden traer aparejados el uso de indicadores visuales y entonces es útil contar con otros indicadores complementarios que sean más objetivos que se basen en mediciones que podan en los granos o en las silicuas pasamos a la siguiente diapositiva y entonces existen en otros cultivos desde hace varios años indicadores basados en la humedad del grano indicadores de madurez fisiológica basados en la humedad del grano y en qué consisten entonces estos modelos como les mostramos como les muestro los esquemas consisten en determinar cuál es la dinámica de peso seco la línea marrón en función del tiempo de floración y cuál es la dinámica de humedad de esos granos por supuesto el peso seco va a ir creciendo mientras que la dinámica de humedad va a ser descendente típicamente tienen estas curvas y móviles que se pueden linealizar en el caso de peso seco para determinar el momento exacto de constancia de peso que es la flecha que es el momento de madurez fisiológica ahora bien en vez de utilizar el tiempo como la variable en el eje X relacionamos el peso seco en relación a la humedad como tenemos en el gráfico de la derecha podemos entonces graficar el peso seco de la semilla en función de la humedad observemos que la humedad está de 100% a 0 o sea va de más humedad a menos humedad siguiendo el patrón temporal que va a tener el cambio de humedad y podemos obtener entonces estas curvas en donde observamos de nuevo el momento en el que el peso seco se estabiliza y la humedad en ese punto de quiebre cuando se estabiliza el peso seco nos va a indicar cuál es la humedad a madurez fisiológica estos modelos han sido realizados en trigo están disponibles en trigo en cebada en maíz en soja en girasol en muchos otros cultivos son valores propios de cada cultivo si bien hay diferencias entre cultivares son mínimas o sea son muy conservados entre especies y es importante recalcar que todo es el severo que acorde anticipadamente el llenado o sea es sin sequía terminal sin golpe de calor o sea sin estreses que acorten anticipadamente el llenado podemos observar estos valores de 35 a 39% en trigo 48% en cebada 60% en soja 35 a 37% en maíz 38 a 40% en girasol vemos que no hay una una consistencia entre los valores ni entre cultivos invernales o estivales tampoco hay una consistencia de cultivos por lo tanto hay que ir y medirlos en cada uno de estos cultivos si pasamos a la siguiente diapositiva entonces teniendo todos estos antecedentes empezamos a estudiar valores de humedad la madurez fisiológica estaban descriptos para colza y encontramos un amplio rango de valores desde 20% a 43% o sea muy amplio ese rango pero en ninguno de estos casos se había realizado este modelo de condiciones ambientales y suficiente cantidad de puntos de muestreo que permitan entonces hacer estos ajustes por lo tanto nos propusimos llenar ese vacío de conocimiento y entonces en la facultad de agronomía de la universidad de buenos aires realizamos experimentos en los cuales utilizamos podemos ver la primera tabla utilizamos en esta ocasión tres experimentos en el primero que es sobre el tema más voy a hablarles trabajamos con genotipos Monty y Lynx variedades de polinización naviera que nos permiten hacer análisis genéticos sobre otras características estos genotipos fueron sembrados a 15 plantas por metro cuadrado y 60 plantas por metro cuadrado como observan en las parcelitas la fotografía de la izquierda ¿sí? lo tienen en el momento de la en roseta y en en plena fructificación pues tenemos granos ubicados en el racimo floral principal la rama floral número 2 y la rama floral número 4 y dentro de este racimo dentro de cada uno de los racimos nos centramos en una posición particular que eran las silicuas ubicadas en la posición 10 a 14 esas 5 silicuas entre las posiciones 10 a 14 contando desde la base del racimo de manera que tomábamos los granos que están en la transición del tercio inferior y el tercio medio a esos granos le medíamos la humedad de las silicuas enteras luego los pelábamos y medíamos la humedad de los granos contábamos los granos los poníamos a secar en estufa y luego hacíamos el peso seco y obteníamos entonces a partir de los valores de peso húmedo y de peso seco los cálculos del porcentaje de humedad en base húmeda bien aquí les muestro en la siguiente diapositiva las dinámicas de peso seco y de humedad de los granos en los paneles superiores tienen al genotipo monti a 15 plantas por metro cuadrado y 60 plantas por metro cuadrado mientras que en los cuatro paneles inferiores tenemos al otro genotipo al INX también a 15 plantas por metro cuadrado y 60 plantas por metro cuadrado y están graficados entonces el peso seco de la semilla o la humedad de esas semillas en función de los días desde el inicio de floración del cultivo entonces vemos que a los 10 días de inicio de floración del cultivo el genotipo monti comenzó el llenado de granos en la vara floral principal que está acá señalado como MR como el racimo principal mientras que la rama floral 2 y la rama floral 4 comenzaron el llenado de granos más tarde unos días más tarde a pesar de este desfasaje el inicio de su crecimiento vemos que a madurez fisiológica que es el momento en donde las curvas se hacen horizontales el momento de madurez fisiológica también varió entre posiciones pero el rango de variación fue menor o sea vemos que hay como una sincronía del cultivo hacia madurez fisiológica si observamos al genotipo link podemos observar que las diferencias entre posiciones las diferencias temporales entre posiciones en el inicio del llenado o sea el inicio de las curvas en el eje x es mucho menor comenzaron todos más o menos juntos y la duración del llenado también fue más corto vemos que link terminó llegó a madurez fisiológica alrededor de los 40 días mientras que Monty llegó a madurez fisiológica recién a partir alrededor de los 50 días desde inicio de floración del cultivo acompañando esta dinámica de peso vemos las curvas descendentes de humedad desfasadas en el tiempo por supuesto primero las curvas de humedad del racimo floral principal luego las caídas de las curvas de humedad de las ramas a partir de estas curvas entonces pudimos relacionar el peso seco en función de la humedad de cada uno de estos genotipos y posiciones en un único gráfico en donde los pesos secos finales como no eran exactamente iguales se relativizan por eso tenemos en el eje x de la siguiente diapositiva el modelo de humedad de grano a madurez fisiológica como les decía en el eje x tenemos la concentración de agua en la semilla o sea la humedad de las semillas de 100 a 0 y en el eje y tenemos el peso seco relativo de las semillas donde 100% lo que indica es el peso final de las semillas de cada una de ellas está relativizado para poder poner en un solo gráfico semillas con distinto peso final y podemos ver entonces que hay un ajuste bilineal a medida que disminuye la humedad de las semillas va aumentando el peso seco de esas semillas hasta que ese peso se estabiliza y ese punto de quiebre donde se estabiliza fue de 46% de humedad a madurez fisiológica este modelo entonces permite identificar que humedad tienen los granos al momento de madurez fisiológica el R cuadrado a pesar de que hay mucha variabilidad es colza imagínense tenemos granos de distintos genotipos posiciones densidades hay variabilidad por supuesto pero para el conjunto de datos el R cuadrado de este ajuste bilineal fue de 0.90 muy bueno con un número de datos de 440 data por así que el modelo fue muy robusto pero todo modelo que podamos generar es necesario validarlo con datos independientes por eso la siguiente diapositiva los dos experimentos estaban en la tabla inicial que les mostré al principio el experimento 2 y el experimento 3 también llevaban a cabo en la facultad de agronomía esta vez con variedades comerciales hay variedades en general son primaverales y jaiola 830 que es un híbrido primaveral por invernal es un híbrido de ciclo más largo cuando hicimos lo mismo pusimos el peso seco de las semillas relativizado de 0 a 100 en función de la humedad de esas semillas encontramos 45% de humedad a madurez fisiológica que está dentro del rango de predicción del modelo que habíamos generado con 660 datos con muchísimos más datos o sea que la validación del modelo fue exitosa y luego también lo validamos si hacemos clic en la diapositiva creo que aparece el siguiente gráfico que tiene el peso seco relativo de la semilla en función de la concentración de agua de la semilla a partir de datos tomados de la literatura aquí abajo tienen la tabla 5 que indica de qué lugares fueron tomados esos datos experimentos publicados estos son papers de Estados Unidos Canadá Argentina y Chile con genotipos de tipo invernal y primaverales con muy diferentes ciclos y manejo y además lo más importante con diferentes posiciones florales muestreadas que incluyeron toda la planta solo el racimo principal solo alguna de las ramas sin embargo a pesar de toda esta variabilidad podemos observar en la figura de la izquierda perdón en la figura de la derecha que el modelo predijo 41,4% de humedad bastante cercano dentro de los rangos de el 45 y 46% que habíamos obtenido con los datos de Buenos Aires en este caso el número de puntos será menor vean que el número de observaciones es 161 y el R cuadrado igual es aceptable entonces ¿qué podemos concluir con todos estos datos? que 45 o 46% de humedad a madurez fisiológica es un valor muy robusto para identificar 45 o 46% de humedad de la semilla nos está indicando que esas semillas han llegado a madurez fisiológica ahora bien es muy tedioso determinar la humedad de los granos porque requiere pelar esos granos abrir las silicuas pelar y contar esos granos con lo cual es una una operación muy tediosa y entonces lo que hicimos fue considerar la humedad de la silicua entera o sea las paredes de la silicua con los granos adentro es algo mucho más fácil de medir que los granos nos evita el proceso de pelar y aquí tenemos entonces en la siguiente diapositiva la humedad de la silicua graficada en función de los días desde floración desde inicio de floración del cultivo de nuevo para los genotipos monti y links monti en símbolos negros links en símbolos abiertos y las las distintas posiciones florales el racimo principal la vara floral 2 y la vara floral 4 y nos encontramos con una dinámica que no se parece a una S ¿no? sino que se parece a una lenta caída con valores muy altos de humedad de la silicua entera ¿sí? por encima del 80% que se mantienen muy altos muy elevados durante todo el llenado de los granos ¿no? entonces 10 días desde el inicio de floración hasta los 50 días desde el inicio de floración en todo ese periodo que está ocurriendo el llenado de las semillas el llenado de los granos fíjense que la silicua entera mantiene muy alta humedad o sea ese tejido materno es muy húmedo y recién entonces están descendiendo rápidamente la humedad de las silicuas cercano al momento de madurez fisiológica como tenemos el gráfico de la derecha si hacemos la concentración de agua de las semillas la humedad de las silicuas en función de los días a madurez fisiológica de cada uno de los genotipos observamos que la silicua se mantiene húmeda con muy alta humedad y genera una caída abrupta de humedad después de madurez fisiológica fíjense entre los 7 y 10 días después de madurez fisiológica hay una alta caída una abrupta caída de la humedad y justamente ese momento es cuando comienza la deicencia el comienzo de la deicencia está marcado en la figura de la izquierda por estas líneas punteada y línea llena entonces lo que observamos en estos gráficos es que la madurez fisiológica coincide con humedades de silicua entre el 65 y el 75% y para ambos genotipos densidades y posiciones la siguiente diapositiva nos muestra esto mismo en donde tenemos graficado la concentración de agua o sea la humedad de la silinco entera y la humedad de los granos vemos que la línea 1 a 1 indicaría que sus dinámicas son iguales vemos que se aleja de la 1 a 1 cada una de ellas tiene distinta dinámica de humedad y observamos que para 46% de humedad de la semilla es la flecha en el eje X la humedad de la silinco entera se ubica alrededor del 70% de humedad eso entonces nos permite identificar que las silinco enteras a madurez fisiológica tienen alrededor del 70% de humedad ¿qué pasa a nivel de cultivo? porque esto estamos considerando los granos de posiciones individuales considerando toda la población en una simulación que consideró una dispersión entre plantas de 14 días desde el inicio de la primera planta que floreció hasta la última que comenzó la floración tomado de la literatura una dispersión entre ramas en el inicio de floración a partir de la dinámica del genotipo Monti que les mostré inicialmente y el aporte de cada posición al número total de semillas en 15 y 60 plantas por metro cuadrado que son estas 15 50 y 35% o 30 56 y 14% vean siempre qué importante aporte tienen las ramas al número total de semillas y esa simulación entonces acumulando todas esas dinámicas tenemos estas curvas de peso seco y de humedad la curva ascendente es la de peso seco y la descendente es la de humedad de todos los granos del cultivo podemos observar entonces en la figura de la izquierda que a nivel de cultivo 46% de humedad de todos los granos en promedio de todos los granos del cultivo se corresponden con el 90% del rinde total mientras que para llegar al 100% del rinde o sea a la madurez fisiológica del último grano de la última silicua que floreció es necesario esperar que a nivel de cultivo se alcance el 21% de humedad una humedad muy baja en la cual ya comenzó hace rato la deicencia de las silicuas más tempranas de manera entonces que 46% de humedad a nivel de cultivo está indicando el 90% del rendimiento logrado para terminar la siguiente diapositiva como conclusiones y perspectivas tenemos este esquema en el cual se resume la información obtenida en colza madurez fisiológica se alcanza con 46 a 45% de humedad en el grano y esa humedad del grano corresponde a 70% de humedad de silicuas enteras de secar o hilerar con más de 46% de humedad penaliza el peso de la semilla y principalmente va a penalizar el aceite porque es el último componente en depositarse y como perspectivas y cuestiones a futuro queda validar a campo que a nivel de cultivo el 46% de humedad de los granos en promedio de esa población de granos se corresponde con el 90% del rin de total y que el erano de secar a partir de 45% de humedad de grano permite un compromiso entre disminuir la decencia y no perder rin de restante bien eso es todo muchas gracias y disculpa si me pasé un poco de tiempo bueno Débora muchas gracias por la presentación este si la verdad que tengo varias no tiene el cursor para poder explicar porque hay que explicar los gráficos explicar los ejes se hizo un poco más largo de lo que estaba si correctamente estamos hablando un poco de que una lástima el hecho de que nos han llegado varias preguntas porque es un tema muy interesante pero bueno con el tema del delay que teníamos con la presentación y que tenías que hacerlo por ahí la gente que está del otro lado que no sepa disculpar porque tuvimos que ir haciendo una presentación simultánea desde acá en conjunto con Débora desde Buenos Aires porque había un problema de conexión entonces como tú bien decís Débora se tenía un poquitito mal la presentación de lo previsto y le queremos pedir disculpas a la gente que está del otro lado y agradecerte Débora por tus tiempos la charla va a estar colgada en el canal YouTube de Barraca Erro donde van a poder ver toda la presentación de su extensión lamentablemente las preguntas que nos están llegando no vamos a tener el espacio si nos comprometemos a hacértela llegar para responderla a la gente y bueno más que nada Débora agradecerte por tu tiempo agradecerte por tu conocimiento y la presentación así que muchísimas gracias bueno con mucho gusto responderemos las preguntas y tienen ahí nuestro mail y la dirección de nuestro grupo de trabajo para mayores detalles así que impecable débora muchas gracias entonces un saludo un saludo y un saludo y